Para que aprenda aquel que no haya sufrido Para que aprenda en verso yo te lo digo Desde la cárcel te escribo, querida madre del alma Desde la cárcel te escribo, querida madre del alma Sin ti yo no tengo calma en esta sombra en que vivo Las penas las sobrevivo por esa fuerza que muevo Es la oración que hoy elevo al supremo Redentor Para que entienda el error de la condena que llevo La libertad es lo primero que tiene el hombre en la vida Es una luz encendida que brilla en cada lucero Es la distancia del cielo y es la grandeza del mar Y es no tener que ocultar la cara tras nuestras manos Es lo más lindo y humano que podemos conservar Solo mi madre comprende las penas que yo he sufrido Solitario en el olvido donde nadie a mí me entiende Aquí en la cárcel se aprende lo que es pan, lo que es abrigo Lo que es tener un amigo cuando nos falla la suerte La cárcel es como la muerte y por eso la maldigo Para que aprenda aquel que no haya sufrido Para que aprenda el verso yo te lo digo Solo mi madre comprende a mí Solo mi madre querida me comprende a mí Solo mi madre me comprende a mí Ahora le toca la flauta que viene caminando por ahí Solo mi madre me comprende a mí Después que uno vive veinte que importa uno más Solo mi madre me comprende a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!